La Alcaldía Distrital de Barranco Bermeja, a través de la Coordinación de Cultura Ciudadana de Espacio Público, llevó a cabo una jornada de sensibilización en pro de generar estrategias de cultura ciudadana, respeto y buen uso del espacio público en el distrito de Barranco Bermeja. La campaña es denominada Démonos un Espacio, que consiste en brindar espacios que protejan y concienticen a las personas a través del diálogo y concertación de la comunidad. Es una estrategia que busca generar cultura ciudadana, respeto, buen uso, cuidado y recuperación del espacio público en el distrito de Barranco Bermeja. Démonos un espacio para caminar, para trotar, para correr, démonos un espacio para disfrutar, démonos un espacio para todos. Nuestra campaña es una estrategia de diálogo y concertación, no es choque ni confrontación. Lo que queremos es generar una conciencia del buen uso del espacio público en el distrito de Barranco Bermeja. Pilar Madariaga Martínez, coordinadora de Cultura Ciudadana y Espacio Público, manifestó la importancia de concientizar a las personas del uso del tapabocas, ya que las personas no los están usando en estos puntos de aglomeración. Invitamos a todos para que hagan parte de nuestra campaña. Estamos firmando todos un pacto, un pacto ciudadano de pertenencia, uso, goce y disfrute del espacio público. Queremos sensibilizar a toda la comunidad para que le dé la importancia que se merece el espacio público como factor determinante para la calidad de día del distrito de Barranco Bermeja. Sin embargo, atrapamos a algunas personas en el sector comercial, preguntándoles cómo les pareció la actividad que se está llevando a cabo por estas fechas decembrinas. Yo les recomiendo que usen el tapabocas adecuadamente y que se cuiden tanto ellos como podemos cuidar a las demás personas. La alcaldía de Ircital hace un llamado a la comunidad de seguir aplicando las medidas de autocuidado, usando los elementos de bioseguridad, uso del espacio público y el distanciamiento individual en sitios de aglomeración de personas. Gracias.